Hola, mi nombre es Miriam Miller de la comuna de Mostazal y los invito a conocer mi emprendimiento El Rincón de la Mili. Bueno, estos son los invernaderos donde yo y mi esposo trabajamos, donde está la gran producción de tomates. Entre medio y igual se aprovechan los espacios para colocar otras cosas, que nos protegen también de los insectos, colocamos romero, albahaca, tomillo. Así es que ahí vamos complementando la plantación. Acá en este espacio, que es a campo libre, tenemos lechugas, papas, sembramos maíz, cebollas que están en crecimiento. Tenemos repollo, brócoli, berenjenas, así es que zapallos italianos. De todo un poquito. Ahí se va cosechando, se vuelve a plantar. Y eso es lo que nosotros ocupamos. Allá atrás están nuestros árboles frutales, de donde yo misma preparo las mermeladas caseras que trabajamos. Y como les contaba, nuestros productos son libres de químicos y nuestros insecticidas y fertilizantes los preparamos de manera natural. Nuestra agricultura está diseñada en base a la sostenibilidad. Así es que tenemos riego por tecnificado a través de cintas de goteo. También tenemos paneles solares que nos aportan a la energía y así no tenemos tanto gasto eléctrico. Generamos nuestro propio compost. Tenemos lombricultor, desde donde obtenemos el humus de lombriz y los té de humus para fertilizar. Así es que eso, aparte del turismo, también recibimos comitiva de gente, grupos de tercera edad, estudiantiles y gente en general que viene de distintas comunas a conocernos. Así que estamos súper abiertos a recibir a quienes quieran visitarnos. Los dejamos cordialmente invitados para que nos vengan a conocer. Así que estaremos súper contentos de recibirlos y que vivan una experiencia innovadora, con gente sencilla y que ha sabido hacer crecer de la nada una nueva vida. ¡Gracias!